En Red Dead 2, si cabalgamos durante un largo periodo y sin descansar en temperaturas altas como las de New Austin, podremos ver que poco a poco se producen unas manchas blancas en el caballo. Esto se debe al sudor que se produce debajo de sus monturas. Estas manchas también se producen en su pecho. Si quitamos la montura del caballo, podremos ver que estas manchas dejan la marca de la montura sobre el lomo, lo que es un gran detalle de parte de Rockstar. ¡Suscríbete al canal!